Hola YouTube Freakies, bienvenidos a este N cosas número 372, Macarrones en 10 segundos. Para hacer macarrones en 10 segundos solo tienes que ver el N cosas número 373 y sustituir los espaguetis por macarrones. ¿Alguna vez has cocinado macarrones? Comparte este vídeo con todos sus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.